Hola amigos, en esta ocasión vamos a hacer un Janko, que es un sello que se utiliza en China, Japón y Corea y su utilidad es funcionar como una firma. Estos actúan igual que una firma cualquiera y sirven para hacer transacciones, comprar casas y firmar obras de arte. Para que una firma sea legal, este se tiene que registrar ante el gobierno japonés. Suelen estar hechos de piedra, madera, hueso o marfil. Vamos a ocupar una madera de 5 a 10 milímetros de largo y de ancho de 2 milímetros a 3 milímetros. Dibujamos sobre la base lo que queremos grabar, en este caso son letras. Vamos a hacer dos tipos de Janko. El primero es grabado en Hakubun, que son letras blancas, o en Inkakun, grabado en negativo. El segundo sería en Shubun, que son letras rojas, o Shukoku, grabado en positivo. Ahora vamos a comenzar a tallar, para eso nos vamos a apoyar con una gubia. Vamos a comenzar con el Hakubun, que son letras blancas. Esto es un grabado en negativo. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a tallar nuestro segundo Janko, que sería el Shubun, que son letras rojas. Esto es un grabado en positivo. ¡Gracias! 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 Una vez terminado nuestro Janko, vamos a pasar a imprimir. Recuerden que el primero que hicimos fue Hakubun, letras blancas, y el segundo fue Shubun, letras rojas, que es negativo y positivo. Para imprimir se ocupa tinta roja, la original se hacen con pigmentos y fibras. En este caso vamos a ocupar tinta offset. Colocamos un poco de tinta y nos vamos a apoyar con un rodillo para extenderla. Ya con suficiente tinta nuestro rodillo, vamos a entintar nuestros Janko. Recuerden que este tipo de Janko es el Shubun, que son letras rojas. Para firmar una obra, lo más sencillo es escribir el nombre del artista y colocar el sello debajo o solamente el sello. Ahora vamos a pasar a intintar nuestro segundo Janko, que es un Inkokun grabado en negativo. El Janko se suele colocar en una esquina de la hoja, normalmente en la parte inferior izquierda, debido a que el texto vertical se lee de derecha a izquierda. Con el sello podemos poner el nombre o apellido del artista, el nombre del autor del texto original o un nombre artístico, la fecha del trabajo. Se puede ocupar uno o más sellos en una misma obra. Espero y les haya gustado la forma de hacer un Janko, compartan, comenten, denle like, suscríbanse y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!